Hola amigos, espero que estén amigos de YouTube, espero que estén super bien y bienvenidos a un nuevo video más bueno, en este video estoy haciendo 20 cosas sobre mi pero les dije en el anterior video que es sábado, pero yo lo quiero hacer ahorita y además dije 4 videos a la semana este, bueno, primero, primera pregunta mi color favorito es morado ¿cuál es mi kick up, kick pop idol, singers, I like ¿me gustan? Blackpink me gusta Harry Potter mucho 10 años, estoy en quinto grado nací junio 25 de 2012 tu favorito es mi idola en blackpink Rose me gustan las novelas de vivo en Estados Unidos, Chicago, Illinois ¿qué quiero hacer con usted grande? este, maestra me gusta ser maestra quisiera ser maestra me gustaría hacer la actividad se va a ir a clases de baile ballet sí de baile panda ¿qué me gusta de comer de snack? ¿no? chepes que 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 me gusta no sé cuándo estoy free ah hacer ejercicio muy buena para tu salud ¿cuál es mi favorito número? esto es difícil 6 mi favorito holiday Christmas Navidad es mi favorito holiday yo creo que ya es todo ¿no? sí adiós bye 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 espero que hasta la próxima bye chau chau